Muchas gracias, muy, pero muy buenas noches. Feliz año a todo el pueblo, a todos los parroquianos, a todos los seguidores de Sin Filtro, que sea un muy buen 20-24. Estamos felices, contentos de estar acá nuevamente junto a ustedes. Hoy tengo equipazo, jugadores de primer nivel, pasita, te quiero a la gracia. Euge, no fue fácil, no fue fácil traer jugadores para el día post-año nuevo. Había mucha caña, gente fuera de Santiago, pero tenemos hoy día equipazo. Pero arranco presentando a los que me acompañan el día de hoy, a los chicos del chat que están preguntando hasta el 12 de enero, muchachos. Hasta el 12 de enero Hacemos Sin Filtro. Junto a nosotros, Pancho Rego, ¿cómo está, Pancho? Buenas noches. Bien, amigo, el 12 nos vamos de vacaciones. ¿Volvemos después? Sí, más adelante. Marzo. Sí, más adelante. ¿No se quiere comprometer al aire? Estirarlo lo más posible. Estamos en la misma, compadre. Gonzalo, feliz año nuevo. A los muchachos del panel del Frente, feliz año nuevo. A los muchachos de mi panel, feliz año nuevo. Pero por sobre todo, feliz año nuevo. A ustedes, muchachos, que hacen que Sin Filtro pueda hacer el programa que es hoy en día. A los que están en el chat, a los que nos dan las millones de reproducciones. Porque gracias a ustedes, que son fieles seguidores de este programa, es que Sin Filtro se transformó durante la temporada 2023 en el programa de política más influyente de este país. Y eso no es menor. Y quizás lo que... Copigo de oro también. Copigo de oro, ¿verdad? Muy lindo el Copigo de oro. También un saludo a los muchachos de la cuarta, ¿cierto? Que organiza el Copigo de oro. Vamos por el bicampeonato este año. Sin duda. ¿Legado? ¿Legado? ¡Legado! Ese fue el concepto que intentó instalar Pablo Paret, ¿cierto? El año anterior. ¿Sigue Paret o no? ¿Sigue o no? ¿Sigue? Cuando yo estaba en la cuarta microdosis de hongo, dijo, ya, oye, veamos cuál es el legado que es este... ¡Una broma, una broma! 2024, muchachos, volvimos y partimos con todo. Y me dice que es verdad. Y me dice que es verdad, te compás. Oye, pero son varias cositas que se te vienen en la cabeza respecto del legado que quiere instalar Pablo Paret para este gobierno. Bueno, el hombre de las microdosis. El balón de gas más caro de la historia. Buen capítulo. George Jackson, Nicolás Grau, bonito. El voto más caro de la historia. El voto más caro de la historia. Cada vez que Gabriel Boric quiere votar, como este muchacho que quiere seguir votando en Puerta Rena, 30 palitos cuesta sacar el avioncito. ¿Pero cómo 30 millones? Para que el muchacho vaya a votar. Yo no le voy a decir que es un mono peludo, ¿cierto? Porque no corresponde. Pero deberíamos hablar de vez en cuando, ¿no, amiga? Está muy enamorado, dicen. Está muy enamorado. El 2023 estuvo marcado por lo que dejó el 2022, que fue el caso indulto. ¿Quién se iba a imaginar que de los 12 indultados, 12 iban a volver a cometer delito? O sea, ¿quién se hubiese ocurrido que Luis Castillo Paso con 5 condenas judiciales, 26 procesos investigativos, 16 detenciones? ¿Quién se iba a imaginar que iba a estar secuestrando gente copiabobo? O sea, obvio que no, presidente. Un error, ¿cierto? Un error. Usted lo puede cometer, lo comete cualquiera. El caso convenio. 16 de junio, fecha emblemática, democracia vía, timeline en Antofagasta. Así es. ¿Cuánto nos dejó el caso convenio? George Jackson fuera. Miguel Cris pedía aferrado a la peguita. El ministro Montes. Quiero tener un millón de amigos como ministro Montes. Se pasó, no lo saca nadie, es la verdad. Danielito Andrade y Carlos Contreras en Cana. Complición preventiva. El pololo de Catalina Pérez y el ex jefe de gabinete de Catalina Pérez, los dos de Revolución Democrática, hoy día en la cárcel. Oiga, y la fotaza de Camila Polisi. Y la tenía, es la que venía ahora. La fotaza metió. Y con arresto domiciliario nocturno. También tiene tiempo. Camila está presa, dice. Tiene tiempo para sacarse fotos. Si fuiste, tú no fui yo. El telefonazo Mike Torcini, para salvar al mago. También, Mike Torcini, cuánto nos dio este año. El stand de Chile en las ferias de París. Lindo el stand, moderno. De Frankfurt también. No, es que nos fuimos. Ahí ni siquiera llegamos, compadre. A París por último llegó un stand, que era literalmente un stand, una mesa. Grande el gobierno de Chile, grande el gobierno de Chile. ¿Cómo resumimos todo este año? No sé, a mí se me dio una frase a la cabeza. ¿Cuál? ¿Qué show más patético, weona? No es mía. Es de la ministra Carolina Tobá. Pero, ¿verdad? Ministra, ¿cómo va a calificar a su propio gobierno de esa forma? El gran legado de Gabriel Boric, de la izquierda chilena, del Frente Amplio, del Partido Comunista, del Partido Socialista, del PPD. Este año es haber reivindicado y validado la constitución de Pinochet. Perdón. La constitución de la... No, perdón. La constitución de los cuatro generales. Estos muchachos de izquierda no solamente mataron el discurso de la izquierda en los últimos 40 años, legitimando en el origen y en el ejercicio la constitución de Ricardo Lago, cuyos orígenes están en 1980, sino que además, Gabriel Boric, no contento con ponerle término al periodo de la transición en Chile, se pone a hacer negocios con quién? Con Ponce Leroux. Con Ponce Leroux. Mira. El yerno. El yerno. El yerno. De Pinochet. A ese que tanto criticó Gabriel Boric. No solo eso, le aseguró el negocio por 30 años más, hasta el 2060. Cuando la empresa CQM valía huevo, porque en el 2030 se le acababan las concesiones, Gabriel Boric, en su intento de reivindicar el legado del régimen militar, valida la constitución de los cuatro generales, como dice el presidente de la República, que no sabe mucho derecho, y se pone a hacer negocios con Ponce Leroux. Militante histórico, por lo demás, el CQM del PPD. Ahí está. Dos años, muchachos, que nos pegamos. Ahí está. Pancho Rego junto a nosotros. Qué repasito metido del año. Señoras y señores, es mi favorita del PPD. Para algunos, una tapadita. Ojo, empieza a sonar, empieza a sonar. Junto a nosotros, amigas de la casa, Natalia Periquentili. ¿Cómo estás, Natalia? Buenas noches, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Quiero partir saludando al panel del Frente, a mis compañeros de panel, y a todos quienes nos ven, para desearles de verdad un buen año. Todos los años tienen de dulce y de agrada, de felicidad, de tristeza, etc. Pero esperemos que como país tengamos un buen año. Dos cosas. No quería partir con esto, pero Pancho Rego me la dejó boteando, por lo tanto me voy a hacer cargo. A ver. De señalar que efectivamente mi partido fue en su minuto también patrocinado, como muchos, como casi todos los partidos de Chile, patrocinados por SQM. Y me alegro mucho de que a partir de ese escándalo, hoy día tengamos una ley de financiamiento de la política. No nos enorgullece, pero hemos puesto cara frente a ese tema y hemos sido parte activa de la resolución de ese tipo de prácticas. Así que con mucho orgullo digo, a diferencia de otros partidos, que estuvimos en la discusión sobre la ley de partidos políticos y creemos que eso le ha hecho bien al país. Dicho eso, y como hay malas noticias, yo quiero dar una buena noticia. Hoy día entró, o sea, el 1 de enero, en régimen la ley del royalty. Eso significa que los recursos asociados a la minería van a estar en las comunas y en las regiones. Esperemos, por cierto, que sean bien gastados y que vayan allí donde están las necesidades, pero creemos que la ley del royalty se hace cargo de darle a aquellos que más necesitan una compensación y que también vean los frutos de la gran minería en Chile. Así que esperemos que sea un buen paso para las comunas y regiones del país. Ahí está Natalia Perrientil y también el 1 de enero partió el alza del tag, el alza de los peajes, no solamente el royalty, Natalia. Sigo presentando a los que me acompañan el día de hoy, hace tiempo que no venía al programa EUG, ya está acá junto a nosotros, exconstituyente, abogada, parte de las juventudes, Udi Kate Montalegre. ¿Cómo estás Kate? Buenas noches, bienvenida. Oye, un poco triste porque este 2024 ya me queda un poquito de tiempo para estar en la juventud. Ya vamos avanzando, así que... Así que un poco triste. Oye, no, pero primero desearles un feliz año al panel, a todo lo que nos acompaña. Pero usted sigue siendo la presidenta de la juventud, ¿no? Sí, sigo siendo, pero este es mi último periodo este año, así que... ¿Hasta qué llega la juventud ahí? En realidad hasta los 33, 35, pero me queda en varios años, pero yo soy partidaria de que hasta los 30 hay que un se finiche y pasar a lo adulto. Oye, y además desearles un feliz año también a quienes nos acompañan en la casa. Para mí es un feliz, pero también preocupado año, efectivamente, por el legado del presidente Gabriel Boric, de este gobierno, algo de resumen, muy bien hizo nuestro querido Pancho Orrego, que junto con, cierto, cerrar estos 50 años desde el gobierno militar, reafirmando y legitimando la constitución del mismo Pinochet, ¿cierto? Que creo que era una joyita que se tenían guardada, yo creo. Y ahora el acuerdo también, cierto, con Sokimich, creo que también le da mucha abundancia a esta celebración de los 50 años, pero además creo que el gran legado del presidente Gabriel Boric se dice relación con la seguridad, o sea, se cumple un año de los indultos que realizó el presidente Gabriel Boric con varias de esas personas hoy día formalizadas por delitos. Y queda la sensación en Chile, ¿o no? De que al parecer la delincuencia paga bien, porque primero no solo se les indulta, es decir, el presidente no solo persigue, sino que también libera a los delincuentes y al mismo tiempo los mantiene y de por vida. Ese parece que es el gran legado del presidente Gabriel Boric y especialmente cuando se cumplen ya en unos días más, 11 años, desde el asesinato de la familia Luxinger-Mackay, es realmente preocupante cómo este gobierno sigue con ganas de pegarle un telefonazo, ¿cierto? a Yaitul, como lo hacían las ministras anteriormente, y también sentarse a la mesa a tomar cafecito mientras persiguen a los carabineros. Ahí está, Kate Montalegre, señores y señores, junto a nosotros, es conocido como el Maverick de Convergencia Social. De las leyes hace poemas. ¿Cómo habrá arrancado este año y las negociaciones para hacer un solo partido? ¿Cuál se deshace? ¿Cuál se funde? Parte de las conversaciones. ¿Qué hizo para el Año Nuevo? Junto a nosotros, el poeta Gustavo Lorca. ¿Cómo estás, poeta? Buenas noches, buenas noches, Gonzalo, a todos los panelistas que nos acompañan hoy. ¿Qué hizo para el Año Nuevo? No, muy tranquilo en mi casa con mi señora, en una cena que me tocó preparar. Así que no, todo muy bien, todo muy tranquilo. ¿Y qué cocinó? Ahí cociné un pollito con coco y curry y algunas otras cosas. Me quedó bastante bueno. Un arroz basmati. Ah, mire. Así que no, todo muy casero. Muy tranquilo, además, como corresponde a un año que ha sido difícil, el año 2023. ¿Me invitaron a alguna fiestita a los de Convergencia Social? No, realmente, digamos. Pero yo quería partir... ¿Te llaman? Yo quería partir... No, sí. De hecho, tenemos reunión pronto. Yo quería partir dándole un saludo a doña Angélica Estudillo Roble, del local 943 de la Vega Central. Ella es una fiel auditora de este programa y siempre me manda saludos con mis padres. Así que no, le mando un saludo de vuelta y por lo sacrificado que es el trabajo del comercio en general y de la Vega. Así que un gran saludo para ella y para todos los locatarios de la Vega Central. ¿Cómo quería partir? ¿Tenía dudas cómo partir esta introducción? Yo diría que lo que... ¿Con qué me quedo? Es con la decepción. La decepción de mi presidente, la decepción de mi gobierno, por la falta de consistencia y porque creo que es importante cuando uno se dedica a la política, es básicamente tener cierta coherencia con lo que dice y con lo que hace. Y ahí yo creo que el acuerdo con SQM, la verdad de las cosas, una empresa además que venía en baja, en el año 2030 se le terminaba su... ¿Cómo se llama? Su concesión para explotar el salario Atacama, con un contrato que tiene con la Corfo. La verdad de las cosas es que esto es pura ganancia solo para una persona, para Ponce Lerui. ¿Por qué es tan importante para nosotros y por qué yo he sido muy crítico al interior del partido y ahora en público? Porque SQM representa todo, absolutamente todo aquello por lo cual el Frente Amplio, Convergencia Social, Revolución Democrática o Comune, cualquiera de los partidos que forman parte del Frente Amplio, nacieron en la vida política, luchar contra la corrupción, ser más transparentes en política y particularmente yo creo que esto se viene abajo absolutamente, ya nos pegó duro el tema de los convenios y ahora un acuerdo con Julio Ponce Lerui, el ex yerno de Augusto Pinocho Ugarte. Yo creo que, y aquí como cuestión personal, yo patrociné una causa ante la OIT justamente por persecución sindical el año 2013 en la causa ante la OIT número 3017. ¿Y por qué? Entre otras cosas, por la muerte de 14 trabajadores y en particular entre el año 2010 y el año 2011 justamente porque SQM no cumplía con las normas de seguridad para sus trabajadores. El año 2011, seis trabajadores murieron producto de una explosión. Es decir, este es el socio que el presidente de la República, Gabriel Boric, a través de Codelco, una empresa que está casi quebrada, hace con alguien con quien representa todo lo que no queremos en política, un corruptor de políticos que financió a todo el arco político. Hoy día es socio en un negocio como la explotación del litio. ¿Había otras alternativas? Claro que había otras alternativas. ¿Había otras empresas? ¿Hubo oferentes que podrían haber generado ventajas comparativas para el país? Por cierto. Un recado para la gente de Codelco. La verdad, las cosas que tres clasificadoras importantes, como son Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings, las tres bajaron la calificación crediticia de Codelco, básicamente por el aumento de los costos en la producción y por la baja de producción. Por lo tanto, yo creo que hay que tener ojo, porque finalmente los recursos que van a salir de este negocio del litio, o de este negociado del litio, porque ya no sabemos, la verdad, las cosas que van a ir en los primeros años, no para mejorar las pensiones, no para mejorar los servicios públicos, sino que para pagar la deuda que tiene Codelco. Por lo tanto, a mí que no me vengan con cosas. Y para terminar... Y los bonos a los ejecutivos por buen desempeño. Además, y para rematar, y para rematar, la reunión del ministro Grau, la ministra Roja, en la casa de Salaquet, con empresarios pesqueros. La verdad, las cosas que... Lo tenemos en pauta. A mí me parece que esto, que esto... Yo sé que el presidente probablemente no me lee, le mandé un mensaje ahí por Instagram. Ah, le mandé uno. El ministro Grau y la ministra Maiza Roja, por el dolor que me cabe, porque Maiza Roja es alguien que sí entiende medio ambiente, deben renunciar. No es posible haber sostenido una reunión, justamente con aquello que criticamos. Criticamos la cocina, justamente por el tema de la ley de pesca. Y resulta que ahora hacemos exactamente lo mismo, porque justamente es una reunión que se sostiene. Sin informar, sin registrar en la ley del lobby, por ley del lobby, con empresarios que son incumbentes, no solo del mundo pesquero, sino que también del mundo de la salmonicultura. Justo previos, días previos, antes del ingreso del proyecto de la ley de pesca y las medidas para que salmoneras dejen algunos parques nacionales donde explotan y donde tienen sus jaulas, justamente por contaminar. Así que me parece a mí, esto, el fin del 2023, la verdad, es que fue absolutamente horrible para alguien como yo, que cree que todavía los principios son importantes. Ahí está Gustavo Lorca. No me dejas de llamar la atención, Gustavo, pero partió durísimo el 2024 contra su gobierno. Lo que pasa es que a mí me parece que uno tiene que ser consistente en la vida. Yo creo que si uno defiende ciertos principios... Ahora, de esta no zafa. No sé si voy a zafar o no, la verdad, las cosas que yo trato de opinar, opinar en la política y trato de ser consistente. Creo que hemos sido inconsistentes, hemos dado... Además, salieron un montón de personas de izquierda, comunistas, de todos los partidos, de mi propio partido, alabando este acuerdo, debimos haber sido un poco más recatados. Me dijeron que hasta Gonzalo Vinter salió celebrando. Ya nos vamos a meter en eso, Gustavo Lorca. Ya nos vamos a meter en eso.